Se disputaba la cuarta jornada en la que el Seguro Bilbao, Club Básquet Cornellá, penúltimo clasificado en la tabla, se desplazaba a Terrassa para medirse ante el Club Natación Terrassa B, actualmente quinto clasificado. Al Slao no contaban con ninguno de sus dos entrenadores habituales en el banquillo. Juanjo se encontraba en la grada y el encuentro sería dirigido bajo las órdenes de Alex, coordinador del club. El encuentro se disputó con un Terrassa mandando en el marcador durante todo el partido. En algunas ocasiones el Cornellá marchaba 20 puntos abajo. El equipo no gozaba de la confianza necesaria y se limitó a aguantar el tipo hasta que llegó a finalizar el encuentro, acabando este con un resultado favorable a Terrassa de 84 a 55. El choque no dio para más. El choque no dio para más.